¿Qué te pasas por los cielos de paseo? Que miras todo desde las nubes de hiel Que caminas tan confiado, altivo y despreocupado Que con una cruel sonrisa amargas hasta la miel Tú que aparentas que nada te causa daño Que tienes todo fríamente calculado Que miras a todo el mundo con un desten impundado Que tienes a la soberbia como compañera fiel Yo te quiero recordar que al que escupe para arriba Con orgullo y altidez, con maldad y alevosía Celebrando sus encantos con estúpida alegría Con más fuerza le ha de dar en la cara la escupida Yo te digo hombre pequeño muchas vueltas a la vida Y como le pasó el manguito será grande la caída Por eso amigo yo te voy aconsejando Que pidas cinta para pronto aterrizar Porque el totazo que viene será todo menos blando Aunque quizá la tontera te la pueda emparejar Yo te quiero recordar que al que escupe para arriba Con orgullo y altidez, con maldad y alevosía Celebrando sus encantos con estúpida alegría Con más fuerza le ha de dar en la cara la escupida Yo te digo hombre pequeño muchas vueltas a la vida Y como le pasó el manguito será grande la caída Yo te digo hombre pequeño muchas vueltas a la vida Y como le pasó el manguito será grande la caída